Duramente criticados desde que se instauró el césped híbrido y tras el regreso a Pasto Natural por como quedó a la cancha después del último partido de NFL en nuestro país, la administración del Estadio Azteca y los encargados del mantenimiento han trabajado para recuperar las partes que lucían dañadas. La pausa obligada por la contingencia sanitaria, entre otros factores, les ha ayudado a mejorar el estado del terreno de juego, que ahora luce mejor y que esperan que quede al 100% para cuando pueda renovarse la Liga MX. Informó Isaac Pérez.